Hay que rascarse menos el bolsillo para viajar en el transporte público. Pero atención, porque tras estar nueve meses en vigor, se pone fin a la bonificación general de combustibles. Un abuso. Me parece un error totalmente. Bueno, a mí me hubiera gustado que se hubiera mantenido, porque al final 20 céntimos es un dinero bastante importante cada vez que vas a echar combustible. Parece fatal. Tendría que seguir al menos 20 céntimos y todo el año 2023. La imagen estos días se repetía. Colas de hasta 30 minutos en las gasolineras para llenar el depósito y poder conseguir aplicar el descuento. Dos días después, apenas se ven vehículos. He aprovechado porque entre la niña y tal he dicho, mira, ya está, por 5 euros, pero al final ahora me arrepiento. Porque digo, podía haber llenado el depósito, que sí que se notaba a los 10 euros, pero bueno. Llenamos los dos vehículos que tenemos el día 31 para aprovechar ese descuento hasta el final. El 31 llené, le eché 65 euros a mi coche y pagué 56. Entonces realmente se nota. Y se nota. Y se nota un poco. Y es que desde el 1 de enero pagamos un euro más cada 5 litros que repostamos y casi 10 más para llenar el depósito. Los que hacemos bastantes kilómetros, pues se nota bastante al final esos 20 céntimos. La gasolina sigue estando cara y al final no me vale de nada que me quiten la bonificación del gasoil para quitarme luego un 4% de los alimentos. Parece que está barata, pero en verdad no. Porque hemos llegado a los 2 euros y dices ahora 1,70 y dices, bueno, 30 céntimos. Dices, está barata, pero no, es que no está barata. Pero eso sí, se mantendrán en algunos sectores como transportistas, ganaderos, navieras o pescadores. Los más afectados por esta subida de precios en el combustible. Los más afectados por esta subida de precios en el combustible.